Muy bien, pues qué tal Roberto, estamos aquí viendo las furias, qué ganas, qué esperas de esta película. Pues no sé, espero que me guste fundamentalmente, que me llegue, claro, como esperas con todas las películas, pero además está de una manera especial, porque aparte de tener un montón de amigos y no solo compañeros, sino también amigos en esta película, pues es el primer largometraje de Miguel del Arco y es un hombre que vengo admirando desde hace tiempo por todos los cortometrajes que ha hecho, que hay unos cuantos maravillosos, la verdad, y luego por su trayectoria en teatro, por hacer este estreno en El Pavón, en un teatro que es la cuna del actor, ¿no? Entonces, no sé, espero que sea una noche preciosa, que la película nos guste a todos y nos arrebate y que se lo contemos a todo el mundo para llenar las salas, ¿no? Igual que vosotros. Porque además se pensan en el teatro Pavón, que lo han reabierto ellos, la verdad es que es una manera muy buena de apoyar a la cultura, ¿no?, abrir un nuevo teatro. Sí, sí, bueno, claro, de apoyar a la cultura, nosotros hacemos cultura, ¿no? Y entonces este es nuestro oficio y sí, sobre todo es muy admirable que gente con iniciativa privada haga este tipo de cosas, ¿no? Me parece maravilloso, dado que tenemos una política cultural nefasta, donde ni siquiera hay un ministerio solo de cultura y se le presta tan poca atención, los políticos ni siquiera hablaban en campaña de la cultura como si no existiera, ¿no? Siendo el buque insignia de cualquier país, de cualquier identidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que la gente que arriesga su dinero y todo por hacer esto, me parece que es para ponerles, para quitar a Cascorro con todos mis respetos y ponerlos a ellos. ¿Has estado hace poco el pequeño Pony en el Bellas Artes? ¿Vais a hacer algún tipo de gira o algo por eso? Sí, estamos yendo de gira, hemos estado en infinidad de sitios, en Zamora, en Vigo, en Pontevedra, en Jerez de la Frontera, en Ciudad Real, ahora vamos a Salamanca, bueno, tenemos un montón de sitios, ¿no? Que vamos recorriendo, después de estar dos meses en el Bellas Artes, es un gusto poder ir por las diferentes ciudades y hablar de esta función porque creo que es muy necesaria, la verdad. Habla del acoso escolar, ¿no? Y entonces me parece que hay que hablar de esto y sacarlo a la luz y darle visibilidad porque siempre se ha utilizado el efemismo este de son cosas de niños, pero esto es un problema grave que deja unas huellas a las personas que lo sufren, a los niños que lo sufren, para siempre. Entonces ahí estamos con esta función. Hola, soy Roberto Enríquez y mando un saludo para todos los espectadores de Movies. Chao. Chao.